¿Veredicto? ¡Verdad puta mierda! Muy buenas a todos chicos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Aquí bajo este sol abrasador que tenemos hoy, 40 grados a la sombra, sí, tenemos un nuevo error financiero para el canal. No me he comprado estos dos caballos que veis aquí detrás. Me he comprado algo con cuatro ruedas, algo que me va a acercar un poquito más a vosotros. Un hierro, digámoslo así, bueno, lo tengo aquí delante y me da penita verlo. Me he comprado algo para ir a la península a hacer drift. Es algo que quiero hacer desde cero con vosotros porque, o sea, de verdad hay que hacerlo desde cero porque no está. Está en un nivel 0,5 más o menos. Tiene ya cositas hechas y ahora cuando lo presente y lo limpiemos un poco, veréis todo lo que se le puede hacer, todo lo que se le va a hacer y todas las cosas que me tenéis que ayudar un poquito a decidir porque esto va a ser el proyecto de drift del canal desde el principio. No como el S13 que empezamos ya con él pues un poquito más avanzado, ¿no? Es algo que me hace muchísima ilusión porque como no tenemos drift aquí en Mallorca, pues al menos voy a poder hacer drift pues en Galicia, en Portugal, en Barcelona. Así que sin más, os presento con todos vosotros. Como podéis ver, es un proyecto que estaba a medias, entre comillas, o empezado, podemos llamarlo así. Estaban poniéndole este vinilo tan chulo, en color turquesa. Ya estaban pintados todos los interiores en blanco. Está vaciado. Tenemos pues todo, digamos, que avanzado aquí dentro. Ya no tiene el tapiz, el techo. Ya estaba rascada toda la tela asfáltica esta que llevan los E36 o casi todos los coches. Y algo muy importante y algo que pues nos va a condicionar bastante el proyecto y es que a pesar de ser un 320, motor gasolina 6 cilindros, ahora mismo, pues en el vano motor está completamente vacío. Bueno, tiene un oxidito ahí que hay que reparar y tiene pues varias cosas que hay que pues trabajar en ello, ¿no? Pero bueno, dejando a un lado en el estado obvio en el que está ahora mismo, vamos a intentar dejarlo adecentado completamente. Y, oye, es una muy buena base porque está completo, aunque lo veáis si los parachoques están por ahí guardados. Ya lo tenemos listo para empezar a meterle en mano. Es decir, no tenemos que desmontar el motor porque ya está desmontado. La cuestión es, ¿qué motor le meto yo a esto? No lo sé, no sé qué meterle de motor a esto. Le ponemos el 20 que llevaba de serie, 150 caballos y cilindros. Le metemos un 28, 193 caballos aproximadamente. Nos liamos y le metemos un 2JZ. No, no, eso no. Eso ya es demasiado caro. ¿Y si le metemos un V8? Ya lo veremos. Pero bueno, vamos paso a paso. Lo primero de todo, vamos a lavarlo y vamos a ver cómo queda porque, no, es que así no os puedo presentar el coche. ¡Oh, vaya! Estaba semivinilado. Tenemos aquí el color turquesa que seguramente lo dejaremos en este color. Terminaremos de vinilar pues lo que queda. No está mal, es un color bastante chulo para un de 36. Y tenemos el color original que era verde. Pues este verde es muy parecido al de los Subaru y no lo vamos a mantener. Pero bueno, ya tenemos un poquito más limpio el asunto. Ya tenemos aquí pues el interior. Lo podemos ver un poquito más, pues, no lo sé. Un poco más en profundidad todo lo que hay. Aquí tenemos la parrilla. Mira, no me había fijado antes que la teníamos. Y ya está también vinilada. Por ahora lo que funciona es el freno de mano y la dirección. Así que ya pues algo tenemos avanzado. Hay varias cosas todavía las que hacer. Está el pedal un poco levantado. Tenemos aquí volante con funda Sparco de competición. Y bueno, creo que 45 grados ahí dentro. Como no podía faltar la pegatina de Agro Racing. Os voy a dejar en la descripción el link a Agro Projects. Está montándose un E90 con un 335. Bueno, ya lo veréis en su Insta. Pues sí, pues ahí está. Pues ahí está el señor Agro. Nos saluda dándole gas a una lavadora. ¿Qué está pasando aquí? ¡Qué musicote! ¿Sabéis lo que es esto, no? Un V8 M60 B40. 286 caballos V8. Si este vídeo es muy apoyado, chicos, pero en serio, muy, muy apoyado. En vez de meterle un 20, un 25, un 28, nos vamos a algo un poquito más grande. Y le metemos un V8 al E36. ¿Qué os parecería? No lo sé, ¿eh? La verdad es que es otro financian mistake completamente y absolutamente rotundo. Pero bueno, ya que nos gusta meternos en líos, nos vamos a meter en uno más. Si este vídeo es muy, muy apoyado. No sé, ponedme en los comentarios que meta un V8. Y a lo mejor, chicos, lo metemos. A ver, no quiero hacerme ilusiones, pero es que ya que montamos algo para salir a la península a correr... O sea, que tenga potencia, ¿no? Bueno, pues ya tenemos a Miquel que nos ha hecho el service. Y ha llevado un pepinazo encima de su grúa, al fin, de una vez. Que está siempre acostumbrado a llevar supras y zorradas de esas. Pero bueno, vamos a hacer el viaje inaugural y vamos a meternos en el hierro. ¡Eh! ¡Qué bueno! Espera, dame un taburete. Hostia, si no tiene pedal de aceler... Ah, sí, está más conmigo. Ahora sí. Creo que se ha caído... ¡Qué mierda el bombín! ¡Se ha caído el bombín! Ah, mira, está ahí. Bueno, antes de nada os quiero hacer una pequeña clase teórica de cómo pisar los pedales cuando hacemos drift. ¿Vale? El acelerador se pisa así y luego así. Bueno, más o menos. ¡No dime ya! Ahora cae. ¿Lo dejo caer? Sí, dale, ya. ¡Bien! Y bueno, ahora que ya lo tenemos aquí en casa, ya lo tenemos en el club del rifle, se nos ha hecho un poquito tarde y como siempre vamos a usar la magia de edición y pasamos al día siguiente. Bueno chicos, pues ya tenemos al día siguiente con un poquito más de sol, el BMW aquí pues torrándose completamente y vamos a ver lo primero que tenemos en el maletero. Vale, pues vamos a ver, tenemos por aquí centralitas, tenemos tornillos, vamos a ir sacándolo todo. Tenemos aquí, ah mira, el bote, el líquido de la dirección. Todo esto pues lo que haga falta lo tendremos un poco más a mano o lo limpiaremos y lo que no haga falta pues ya veremos qué hacemos. Mira, tenemos por aquí uno de los faros delanteros. Tenemos por aquí también la transmisión central. Ah mira, un intermitente delantero. Y bueno, pues así en general estas son las cosas que tenía dentro el BMW. BMW que todavía no tiene nombre, tenemos que buscarle pues no sé, un nombre gracioso, divertido, pues H ya tiene a su combi, Xavi tiene su mueble V, pues habrá que, pues no sé, ponerle un nombre. Si tenéis algún nombre ingenioso que ponerle a este BMW, ponérmelo en los comentarios y pues elegiremos alguno divertido. Aunque el coche parezca un poco incompleto, el parachoques delantero y el trasero me lo tienen que traer todavía, en sí de chapa está bastante bien porque no tiene golpes, está con el semivinilado, faltan estas cositas de aquí, que está muy bien hecho y muy bien terminado y pues tampoco hay que ponerse a pegar martillazos ni reparar nada de chapa. Como es evidente, si queremos tenerlo para drift, pues no nos sirve nada del interior, entonces pues ya tenemos un trabajo avanzado al no tener ya nada aquí. Lo que hacen falta son unas buenas barritas, ¿vale? Tendremos que ponerle unas barras completas. La antigua dueña ya se puso a pintarle todo el interior en blanco, así que también tenemos esto avanzado, lo que pasa que hay que terminar pues eso, de limpiar aquí un poquito, volver a poner el sello este de aquí abajo del suelo y buscarle unas bases para poner los buckets delanteros. Luego también tendremos que buscar una piña y un volante adecuado porque el de serie pues con la cinta esa pues no queda muy bien y rascaremos un poquito más el techo y lo pintaremos también. Y hay una cosa que me gusta mucho en los coches de competición, son las entraditas que tienen en el techo para que cuando tú vayas conduciendo pues le abres aquí unas tapas y te entra el aire directamente a la cara. He visto varios así y me gustan mucho y creo que son bastante efectivos. Tema de llantas y suspensiones todavía no he mirado nada, habrá que ponerle unas llantas pues un poquito más grandes, con garganta, unos neumáticos estiraditos, también habrá que bajarlo. Unas suspensiones roscadas no le vendrán nada mal y no lo sé, tema de alerones, a lo mejor un alerón aquí no queda muy bien o hacemos como con el S13 y le ponemos un aleronaco de estos gigantescos por aquí detrás y también uno de pestaña que vaya aquí en la parte de arriba. Ya sabéis que soy muy fan de los aletines, igual que los tenemos en el S13, a lo mejor si las llantas que ponemos son bastante anchas le metemos también aletines y hacemos un E36 anchote, puede quedar muy chulo. Luego ya tema de capó, accesorios y pues etcétera, pues ya lo iremos viendo con el tiempo, a ver si hay que cortar aquí con radial. Así que nada, esto que tenemos aquí detrás es el nuevo proyecto para 2019 o 2020 para poder hacer drift un poquito más cerca de vosotros, estar allí en la península, poder disfrutar sin tener que pensar que no tenemos circuito o el circuito que tenemos aquí en Mallorca no nos deja hacer drift. Y todavía no sé si lo tendré en Galicia, en Portugal, en Barcelona, en Madrid, ya lo veremos. Lo primero es terminarlo, hacerle todo el proyecto completo desde cero y sobre todo que vosotros lo veáis en cada vídeo, porque hacer un proyecto de drift con un coche desde cero es bastante complicado, pero paso a paso lo iremos haciendo juntos. Así que nada chicos, espero que os haya gustado el vídeo de hoy, yo me voy a tomar algo fresquito porque estoy completamente sudando. Y espero que os haya gustado también este nuevo proyecto que tenemos entre manos. Ya sabéis, si tenéis algún nombre divertido, ponérmelo en los comentarios que quiero saber cómo vamos a llamarlo, cómo llamamos a esta cosa que tenemos aquí detrás. Y como siempre dejadme un buen like porque ya sabéis que vuestro like es mi gasolina y nos vemos en los próximos vídeos del canal, aquí en Nacho Green. ¡Hasta luego!